Hola, hola mi querido y adorado mensajerito de luz, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, estas lecturas son lecturas para el amor y el desamor, y esto es Mensaje de tu Ser Interno. Empecemos de una buena vez, sin perder tiempo. ¿Cuál es la carta que te corresponde para el día de hoy y qué mensajes hay para ti en este momento? Vamos a ver, en base a eso vamos a hablar. Bien, suelta, suelta y suelta, tienes que soltar, si no lo has hecho, estás todavía en tu momento. Para lo que sea, mi querido mensajero, oye bien, así sea porque no te interesa ya esa persona, porque te ha dejado realmente sin luz, tú necesitas recuperar tu luz, por lo tanto necesitas soltar. Si es para que venga esa persona porque está en ley divina, suelta también. Sal tú de todo eso, deja que sea tu Ser Interno quien se ocupe de todos esos detalles, de todas esas diligencias, y que si ha de venir, bien, vendrá, bienvenido sea. Pero no seas tú quien tenga que estar trabajando en esta situación. No te corresponde. No te corresponde trabajar en nada de esto. A ti lo que te corresponde es ser feliz, continuar con tu vida y ser feliz. Ahí te lo dejo. Vamos a seguir viendo entonces, mi querido mensajero, porque no quiero hacer el video tan largo, ¿qué otra cosa te pueden estar diciendo con respecto quizás a esto mismo, a este mensaje? A ver qué hay, qué más viene para ti. Hay algo que ya tú sabes que sucedió. Yo lo que sí que te lo digo es una cosa. No tengas remordimientos de conciencia. No te eches la culpa, ni te dejes que te echen la culpa. Ya tú sabes todo lo que sucedió, ya tú sabes todo lo que pasó, en el ámbito que sea, porque te estoy hablando en cualquier ámbito con respecto a soltar. Puede ser cualquier cosa, un problema que tengas, una situación que tú no le veas ni pie ni cabeza, un chisme, un malentendido, lo que tú quieras. Suéltalo y ahora tú vas a ver, cuando tú sueltes, realmente cómo sucedió todo. Luego te vas a dar cuenta de todas las cosas que pasan. Pero, eso sí, no tienes por qué echarte culpas. No debes ni tienes por qué echarte culpas de nada de lo que ha pasado. Las cosas pasan muchas veces porque tienen que pasar. Vamos a seguir viendo, pues. Esto no quiere decir tampoco que te hagas la vista gorda y que no te importe, ¿no? Tampoco, no estoy diciendo eso. Pero no te eches culpas. Vamos a ver, vamos a continuar acá y vamos a ver qué más hay para ti, mi querido y adorado. Uy, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Comercio. Ay, mira, pues, mi querido mensajero. Estoy viendo aquí que estás en una de comerciante. Estás en una de cambios que vienen para ti. Estoy viendo así como en una de cuidado que a la larga, o sea, no trata. Trata en lo posible de no, de hacer las cosas bien pensadas, de que, como dicen, digo, con muchísima calma esto que vayas a hacer. Estoy viendo que hay intercambios entre tú y alguien, comercio, ventas, compras. Ahí empieza a rodar aquí el dinero, empieza a rodar aquí los intercambios. Yo estoy más que todo como viendo acá que tú vas a un cambio, pero es porque tú quieres hacer algo nuevo ahora para ti, un comercio, un, digamos, un negocio que quieres montar. Sí que te lo digo, me están es nada más diciendo. Todo bien, pero que mensajerito ponga los pies en la tierra. Que el mensajerito sienta que las cosas no van a ser así como color de rosa de una buena vez. Que hay que trabajar y duro. Que los primeros momentos son difíciles. Y que no se te vayan a reventar las ramas antes de que venga la tempestad. ¿Estamos claros? Así que cuidadito con eso. Trata en lo posible de ver que si es cierto se te pueden quebrar algunas ramitas ahí de ese árbol, pero tú tienes que seguir adelante. Si te embarcas en esto, tienes que saber que tienes que ser perseverante. Ok, vamos a ver entonces qué otra cosa me están diciendo. Porque ahora quiero ver aquí las cartas del oráculo de la sabiduría. Porque sí, que son muchas, muchas informaciones que tengo para ti. Y vamos a ver qué otra cosa nos están diciendo. Qué bueno, me encanta que tengas este sentido de emprendimiento, mi querido y adorado mensajerito. Así que te lo digo. Aquí veo que rectificar y perdonar. Si hay algo que tienes que rectificar o hay algo que tienes que perdonar, pues te lo están pidiendo que lo hagas. Aquí te están diciendo que te mantengas en el aquí y en el ahora. Y que reúnas a toda tu gente y trabajes en equipo. Ok, me están diciendo eso. Tienes que rectificar. Si hay algo que rectificar en algo que tengas que hacer, tú sabrás de qué estoy hablando. Rectifica. Si tienes que perdonar algo, pues perdónalo. Trabaja en el aquí y en el ahora. El pasado de un lado, el futuro del otro. Céntrate en lo tuyo, en el aquí y en el ahora. Tú sabes que tienes cosas que hacer y necesitas no distraerte. Entonces, mirar para el pasado es distraerse. Mirar para el futuro también. Aquí y en el ahora. Y reúne a todo el equipo que tú necesites utilizar. Sea el equipo que sea. Así sea el equipo espiritual. Y trabaja en base a eso. Qué bonitas las cartas. En verdad me están gustando mucho. Vamos a ver ahora la verdad de la verdad. Qué pasa con esta personita especial. Qué está pasando. Todo muy bien. En la parte del comercio. En la parte de tus metas. En la parte de tus objetivos. Todo muy chévere. Todo muy bien. Pero ahora qué va a pasar con la partecita de la personita especial. O de ese amor. Si es que hay o no hay. Vamos a ver. Vamos a ver a quién le estoy leyendo entonces. Pues. Qué viene para ti. Saco dos cartas. Mira pues. Qué cosa más bella lo que estoy viendo. No te lo puedo creer. Wow. Aquí estoy viendo definitivamente que el juicio ya está como trompeteando. Aquí hay algo bellísimo que se va a dar y no te lo vas a poder perder. Mira esto. Esto significa dos de copas, dos pececitos que andan por allí como decir así y de repente se van a encontrar y eso el juicio te lo está hablando. El juicio te está llamando a capítulo como diciendo oye abre los ojos, mira lo que viene para ti mensajero y déjame decirte que esto perfectamente puede ser o bien sea para el pasado como bien sea para el futuro. No tienen nada que ver aquí no me están marcando es el pasado lo que viene es el futuro lo que viene no me lo están diciendo porque estoy viendo aquí un pececito que viene del pasado otro pececito que puede venir del futuro y se une en el presente. Así que no puedo definirlo en este momento de dónde puede estar saliendo esto, pero de que hay un amor, de que hay un romance, de que hay una complicidad, de que hay una alianza. Eso no lo puedes dudar, eso mira primero deja de salir el sol antes de que esto se deje de dar. Así que te lo digo. Así que vamos a ver entonces qué viene para ti. Voy a seguir sacando cartas porque me interesa mucho qué más viene. Yo no te veo a ti como decir te estoy viendo así como diciendo no hombre que va yo no veo aquí nada aquí no me sale nada yo no yo no tengo a nadie esta persona que yo estaba esperando ese 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 rollo que yo tuve con esa persona no termina de pues de salir adelante. Si supiera mi querida mi querido y mi querida mensajerita o mensajerito tú no sabes lo que viene tú no te imaginas lo que viene esta persona se fue pero esta persona está regresando a buscar sus copas de amor que dejó contigo te lo voy a decir vio tu actitud de indiferencia vio ahora esa actitud de que tú estás ahora en otra onda que se yo y cuando quiso irse quizás a lo mejor tú le dijiste ok está bien te quieres ir pues ni modo yo me voy a quedar aquí que voy a hacer vio esa indiferencia y ahora esa persona ahora vamos a decir así ahora que no quiere terminar de salir de tu vida una persona que siempre está pensándote una persona que está muy pendiente de lo que estás haciendo le das poca importancia a sus amenazas o le diste poca importancia esas amenazas y ahora está completamente confundido de esta persona déjame decirte completamente confundida por eso te están diciendo desde un principio suelta suelta deja que todo vaya deja que sea tu ser interno quien se encargue ya tú sabes cómo es todo ya tú sabes qué fue lo que pasó acá es cierto no te des no no te eches culpas deja que todo venga aquí hay alguien que quiere otra vez entrar en esa relación aquí hay un dos de copas aquí hay alguien que quiere otra vez hacer esa alianza de amor contigo y el juicio le está hablando claro le está diciendo termina termina de solucionar qué es lo que quieres hacer veo copas por donde quiera mi querido mira otra copa más así que te lo digo no 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 vas a tener todavía noticias de esa persona porque el paje de copas es el mensajero del amor y todavía no vas a ver esa situación es verdad no la vas a ver pero sí 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 te lo digo que eso no va a fallar esta persona se está impacientando mucho aquí tiene ahora esa persona ahora esa persona la que tiene esas esas cargas de culpabilidad encima así que te lo digo y mira la rueda de la fortuna aquí como decir aquí puede haber que puede ser que suceda algo en la rueda de la fortuna aquí no me está diciendo va a suceder lo estoy dando por hecho no pero sí mucha mucha posibilidad porque me está saliendo la rueda de la fortuna y si es cierto ahora eres tú quien no se está no está como muy claro muy clara pero mira qué cantidad de copas me salen y esto significa que esto fue una lectura o fue una relación muy amorosa que hubo y tú quieres saber si esa persona regresa te lo digo con esta carta los recuerdos no le dejan y si va a venir esa persona va a regresar mira 1 2 3 4 5 5 cartas de copas han salido aquí en esta lectura es bastante es un buen número esto quiere decir que todavía aquí hay amor aquí hay sentimientos tanto de tu parte quizás pero más de la parte de esa persona vio tu actitud de indiferencia cuando te dijo que se iba y esa persona ahora se fue pero por el camino iba pensando pero cómo es posible pero 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 me dejó ir fácilmente pero no me llama no me busca esa persona se fue inclusive déjame decirte con la esperanza de que tú le fueras a llamar para decir que regresara y no lo hiciste no lo has hecho espero que no lo hagas todavía que no lo hagas porque esa persona tiene que escarmentar esa persona tiene que entender así que ahí lo veo esa persona ahora le das poca importancia a sus amenazas y está súper confundida esta persona no termina de salir de tu vida se fue pero es como si no se hubiera ido que te parece se fue pero pero ni siquiera sabe si se fue o no se fue que te parece una persona que no sabe ni dónde está parada pero todo porque porque se estaba haciendo otras estaba estaba contando los pollos antes de nacer y resulta que le salió el tiro por la culata ok así que ponte las pilas nada que ver deja que esa persona si tiene que venir no será para todos las energías no son iguales para todo el mundo pero para los que tenga lo que para con para aquellos que tengan esta energía esperen esa respuesta esperen a esa persona es cierto no termina de entender qué fue ni qué fue lo que hizo juraba que era más fácil juraba que era facilito hacerlo yo me voy y yo me hago el duro la dura y esta persona me va a llamar me va a buscar ok ahí te dejo yo con esa lectura mi querido y adorado mensajerito no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like compartir el vídeo y me piden que te saque aquí una cartita de los ángeles de wisdom vamos a ver qué nos dice si como para finalizar de acuerdo no te me vayas no te me vayas no no te vayas ajá mira pues aquí estoy viendo este nueve de bastos están diciendo que siempre ponte como quien dice al pie del cañón como decir un ojo abierto y uno cerrado con esa personita hay que tener cierta cierta digamos como cierta desconfianza yo no voy a decir que va a estar toda la vida tienes que estar toda la vida durmiendo con un ojo abierto y uno cerrado pero si mientras esa persona se va adaptando y tú vas viendo realmente como es todo estamos claros con lo que te quiero decir creo que me entendiste y así con todas las cosas que te he hablado siempre vamos a decir así cuidándote protegiéndote primero tú protégete y poco a poco te vas abriendo así mismo es nos estamos viendo en un próximo vídeo no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal dale un like compartir este vídeo nos estamos viendo bye 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 Gracias.